A cargo de la Dirección Municipal de Comunales, el proceso incluye además actores no estatales. La Plaza Aguamuaya, El Copelia, Parque Martí, El Prado y la zona aledaña a la terminal de ómnibus están dentro de los espacios que remodelan. Luego de varios años sin recibir beneficios, cambia la imagen de sitios de obligada visita al municipio. Es una buena opción para el disfrute del pueblo en primer lugar. Y creo que también en cierta medida logramos un poco que embellecer el entorno. Y fundamentalmente estoy viendo que es una zona de tránsito mía, ¿ves? La parte del Parque José Martí que llevaba, o sea, necesitaba ese trabajo. Y ¿por qué no? Embellecer y contribuir con cosas nuevas es bueno para el pueblo. Yo creo que sí. El trabajo que se está haciendo permite de todos modos que uno se sienta mejor. Son acciones muy bonitas que el municipio se vea más bonito, más acogedor, que la gente que venga al pueblo vea que se está haciendo algo por el municipio. Lo mejor que se puede hacer en este pueblo es mejorar la imagen. Todo está correcto y yo creo que sea bien en beneficio de toda la población. Yo no soy de Cumanayagua, pero bueno, creo que es una buena opción, porque bueno, embellece en la ciudad, el pueblo, y se ve bien. Financiado por la Asamblea Municipal del Poder Popular, la inversión la ejecutarán en tres meses, pues aún quedan espacios que deben incluir en el proyecto. Resta cuidar lo que para uso común está diseñado, además de devolverle al municipio una imagen agradable. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.